Buenos días a todos, buenos días Perla. ¿Qué decir con relación a este conflicto minero que no se haya dicho en alguno de los otros conflictos anteriores? Para no caer en verdades de perogrullo. A ver, ¿se habla de la máxima inversión en la historia de la economía peruana de 10 mil millones de dólares? Sí. Y sin embargo, Cotabambas, en palabras del vicepresidente, está en el puesto 185 de 185 provincias evaluadas en el Índice de Desarrollo Humano. Entonces, cuando tú conversas con ellos, hay que tomar en consideración de que son los más pobres de los más pobres del país. Y otra vez, muy cerca de la actividad minera. Fíjense, indistintamente de lo que esté pasando en este caso, hay una herramienta del Estado que ha fracasado. Que literalmente no sirve para mucho, para nada. Que es el cano. ¿Por qué? Porque el cano debería servir en este y en todos los proyectos en general, para que exista producción minera, extractiva, en tranquilidad. Ni en este ni en otros casos ha sucedido eso. Por lo tanto, hay un problema en la distribución, indistintamente de que esté arrancando el proyecto ahora. Ese es un primer tema que no es menor. Un segundo tema. A mí me gustó mucho la entrevista que le hicieron ayer al vicepresidente. Lo veo solo, ¿no? Porque arriba tendrían que haber subido todos los ministros. Empezando por el de Minas. El viceministro de Minas tiene cuatro años ahí. Conoce muy bien el tema de las bambas. O del ambiente. Porque lo que se modificó fue un estudio de impacto ambiental. Y se modificó en el marco de estas normas para facilitar la inversión. Para hacer los trámites más expeditivos. Pero el problema y la pregunta que uno surge es si la población había sido sensibilizada sobre todo lo anterior. Y cuando digo todo lo anterior, hablo del mineroducto. De esta faja de 215 kilómetros. Y quitar una faja de 200 kilómetros no es un tema menor, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que si hay 113 mil camiones de 34 toneladas que pasan por tus narices, que algo digas y reaccionas. Son 113 mil. O sea, haciendo las estadísticas. Ahora, claro, esto responde a una situación internacional en donde Strata y Glencore, ¿no? Cuando anuncian su fusión, dicen, me voy a desprender de las bambas para no chocar con los chinos. Y los chinos, a través de una empresa australiana, adquieren el proyecto de las bambas, que en ese momento se divorcia de Antapacay. De ahí, el mineroducto pasa a tener otra función. Entonces, eso también hay que decirlo. Pero todo eso, ¿quién no lo sabe? La población. Yo ayer escuchaba que se mencionaba que a la municipalidad, una municipalidad cercana, se le aumentaba en ocho veces el presupuesto de inversión, ¿no? Que se hace el proyecto. Recursos hay, pero ustedes creen que van a ser mejores obras si su capacidad de gestión correspondía a una y ahora van a tener ocho. Entonces, otro tema importante, ¿no? Ese, se dice, la empresa no es el Estado, teóricamente es correcto, pero en ese lugar no está el Estado. Y por otro lado se paga el impuesto a la renta, que no sirve para nada en esa zona. Pues esa es la verdad. Entonces, ¿cómo lograr que a través del impuesto a la renta que paga la empresa, en esa zona se habilita en condiciones humanas de vida, para que no estés en el puesto 185 de 185? Por eso es que la distribución del campo tiene que cambiar, por eso es que las obras por impuestos en el lugar tienen que habilitarse. ¿Quién está cerca al pueblo ahora y a la empresa? ¿Quién está ausente? El Estado. ¿Quién recibe los impuestos? El Estado. Entonces, ¿lo recibe quien está ausente? Una inmensa contradicción. Y por otro lado, hay que pensar que, fíjense, si la actividad minera, hemos sido mineros, somos mineros, seremos mineros. O sea, esa es parte de la realidad económica de este país. Entonces, si tenemos que en toda la parte central del país, en los Andes, tenemos actividad minera, oye, hay que empezar a, no sé, o sea, un proyecto minero puede dejar rieles, a raíz de la actividad minera puede haber todo un sistema de trenes espectacular o de rieles, ¿no? Financiado con cargo a tu pueblo de impuesto a la renta, ¿el propósito es pagarle al Estado para que se robe tu dinero? No, el propósito es hacer obras. ¿Y quién mejor que hacerla quien está ahí? Además, con eso, bajando la tensión social. Porque tú estás todos los días en el tú a tú con el ciudadano. Entonces, es la historia, lamentablemente, de siempre, en los últimos años. Pero de algo malo puede salir algo bueno. Y parte de estas soluciones puede implicar cómo lograr que esos impuestos se queden en la zona, cómo lograr que esa distribución se modifique, cómo lograr que la empresa tabusca su cercanía con la población en obras que pueda descontar del impuesto a la renta, porque el Estado está ausente. O sea, el vicepresidente está haciendo un enorme trabajo. Ahí ya hablaba para Cotabamas, no hablaba para Lima. Eso me pareció distinto, ¿no? Pero debería estar más acompañado de los ministros, porque el último en llegar debería ser el presidente. Hay que protegerlo. Él tiene que gobernar cinco años. Los ministros se pueden cambiar eventualmente. Ojalá que se queden, ¿no? Pero decir que vaya el presidente para quemarlo, no, es un despropósito, ¿no? Entonces, es importante la contribución a la actividad de minería. La segunda más importante en el cálculo del PBI después de la industria. Y muy relacionada a nosotros. Afuera, tu viaja, sí que es lo que te dicen. Oro de Perú. Oro de Perú. Y como café de Colombia, oro de Perú, ¿no? Entonces, ojalá que logremos finalmente conciliar la necesidad de producir. Porque hoy día crecemos gracias a la actividad minera. Con la necesidad de preservar el ambiente, ¿no? En un planeta que cada vez lo necesita y lo requiere inmensamente. Con una población que ve desfilar 10 mil millones de dólares y que dice, oye, ¿y eso cuánto se queda acá? Y que después reciba un académico que le recuerda que está en el último puesto del índice de pobreza o el índice de desarrollo humano. Entonces, muchas contradicciones. Siempre es la realidad nuestra. En un país de contradicciones. Por lo tanto, enormes riquezas sí se aprovechan bien. Y la necesidad de conciliar la actividad minera con la necesidad de crecer. Con una nueva distribución que permita que la población esté tranquila para que el resto de la población gane los beneficios de tener más exportaciones, más producción, más crecimiento. En beneficio de todos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana aquí en RPP.